Amigos de Mujeres Asesinas TV, la espera ha terminado, son las 6.10 de la tarde del jueves 19 de marzo y Elsa Pataki acaba de arribar a la Ciudad de México, nos encontramos en el aeropuerto internacional Benito Juárez en la Ciudad de México y bueno vamos a esperarla, vamos a recibirla, vamos a ver que nos cuenta, ella viene procedente de la ciudad de Los Ángeles, California y bueno el lunes comienzan las grabaciones de Ana y Paula Ultrajadas con Karim Lozano y Elsa Pataki, así que vamos a ver hola Elsa, a nombre de Pedro Torres te damos la bienvenida Elsa bienvenida a México, como te sientes, llegando hasta el fin leaving to the ecclesiaco ¡Sí mismo, Coco un barbaco de Llamac, donde tienes con el aburrido Roger! ¡Hola, hola! ¿Quién está? ¡Quién está! ¡Quién está hola! ¡Eh! ¡Qué gusto,!! ¡zin全an! Gracias por ver el video.